¡Hola! 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 ¡Ey gente! ¿Me escuchan? ¿Che! ¿Me escuchan? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Por qué? Ya va, ya va, ya va, ya va. Que no se ve bien el juego. Espera. Se ve raro el juego. ¿Por qué? ¿Por qué se ve la pantalla gigante? No entiendo nada. ¡Oh my God! ¡Oh oh! Chicos, a ver. En TikTok el directo se ve normal, ¿verdad? ¡Tampoco! ¡No way! Eh... No se escucha. Eh... A ver. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ve la pantalla así gigante, pues? ¿What? ¿Qué dices? ¡Si no cambié nada! No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Eh... No sé. ¿Pantalla completa sin bordes? No se escucha nada, ¿no? Estoy muteado. ¿Ahora? ¡Ahora sí! Ya, ya se ve, muchachos. ¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenido. Ya lo arreglé, creo, ¿no? Miren. Perdonen, carnales. Hoy empecé tarde no por vago, sino que estaba buscando algún mapa de reto para usar con el mod de los 50 perks, pero me petaron todo. Quería jugar Skyblock, quería jugar otra torre en la que uno va bajando y no se pudo. Así que mañana hago más pruebas. Pero bueno, no pasa nada. Y entonces dije, ¿qué puedo? A ver, Edgar. Edgar Ramos, te me calmas, pesado. El Edgar spameando como enfermo que no se escucha. Edgar, ya. 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 ¿Sí se escucha o no se escucha? ¿Sí se escucha o no se escucha? Si me escuchan, Edgar es bobo. Si me escuchan, Edgar es bobo. Ok, ya. Perfecto. Listo. ¡Ey! ¡El Machiwi! Gracias por esa donación. Ahí está. Alguien lo puso Edgar es bobo. Gracias. Gracias, gracias, Machiwi. Gracias por el apoyo. Y ahora sí, muchachos. Ya estamos. Perfecto, ¿no? No, la torre de Speedcola no la probé, pero esa me imagino que no va a servir tampoco, ¿eh? Si se escucha, solo que no se ve nada. Se ve todo borroso. ¿Cómo se ve todo borroso si no se está moviendo nada? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Tirirú? Si se escucha, pero no seas grosero. Tremenda palabrota. ¡Ay! Ahí vienen delicadas hoy. ¿Qué les pasó? Vienen más sensibles en lo normal, querubines. Yo sé que ustedes son mis divas, pero ahí vienen más delicadas. ¡Ay! ¿Qué les pasa? ¿Qué tal, Jonathan? Michael. Un saludito para todos. Y me se ve todo bien y se escucha joya. Perfecto, perfecto. Me entretienen tus videos, Danielito. Un saludo para ti. Ayer fue una locura el directo. Brutal. Daniel Kunigan. Gracias por las rosas, pa. ¿Jugarás solo? Sí. Es que de todas maneras los pana... Solo Reinaldo tiene el juego aquí. Nada más. Bueno, Toxic también, pero él desaparece. ¿Qué onda, Corey? El que no sepa, esto es Infinite Warfare Zombies. De vez en cuando me lo piden. Así que creo que ya tocaba darle un poco de cariño. Ashley, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿El historial que más ha hecho de Infinite? Este, sí. Sí, señores. ¡Enzo! Hola, Gaming. Hoy desde temprano en el directo mientras estoy jugando FIFA. Gracias por el apoyo, querido. Eso. Gracias, bro. Muchas gracias. Juanpi, ¿cómo no vas a ver el directo de ayer si fue de Caliducci, pa? Por favor. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Hola, Kevin. ¿Qué onda, Gaming? ¿Cuándo próximo sorteo? No, pues por ahora no. Bienvenido, Doom. ¿Qué quieres, Gabito? ¿Qué quieres? ¿Qué se te perdió? Hola, nunca pensé que ibas a hacer live saludos. ¿Por qué, Stylos? ¿Por qué lo dice? A ver, la torre sí la pasé, bro, con Franshu. Sí la pasamos de dos. Es que en solo había límite de perks. Entonces no pude conseguir los 50. Hola, soy tu admirador. Hola, Derek. Mi admirador secreto. Sí, Mephistopheles, el mejor jefe final. O al menos de los mejores. A ver, que yo tengo la foto aquí de Willard. Wyler. Willard, Wyler, código. Quiero jugar como Willard. Soy Willard, Wyler. Ahí está. Perfecto, ahora sí. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos o no? ¿Tenés barba? Sí tengo. David, gracias por los 24 rosas. Qué amable. Hola, low body. Te queremos, game. Yo también te quiero, Isa. Saludos. Sergio, ¿cómo estás? Hoy me puse ropa de gala por Invery Warfare. ¿En serio? ¿Te emociona? ¿A poco sí? ¿Saque reto contra Mephistopheles o qué? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya lo he completado en solo. ¿Por qué no? Hola, Max. Con hambre me voy a... ¿Te vas a hacer algo de comer? Dale. Provecho. También tengo un poquito de hambre, la verdad que sí. ¿Tienes pelo? Sí, sí tengo. ¿De qué tengo? Tengo. Poquito, pero hay. Todavía. Mi amor no contesta. Ay, Dios mío. ¿Será que no te quieres, quiso? ¿Crees que ya te quiere terminar? Puede ser, eh. ¿Qué onda, David? Haz Origins sin chicles mega. David, busca, porfa, en mi canal de YouTube. Easter egg de Origins sin perks ni chicles, porfa. Por favor, eh. Por favor. Hola, Juan Pico. Porque creo que no te enteras, papu. Creo que no te enteras. Hola, Mediometro. Estuvo en olvido de hoy. Y ya grabé otro de Poppy Playtime. Y también creo que voy a grabar otro corto para mañana. Bastante top. Bastante chido. Hola, Sexy. ¿En qué minuto ya juega el gaming? ¡Hala! Ay, de verdad. Vienen hostinados. Ay. Ahora me voy a tardar más, pues. Ahora me voy a tardar más. Vamos a esperar. Un minuto aquí contando. Tic-tac. 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 ¿Qué es mejor, PC o Play? PC. La PC sería lo mejor en teoría. Tenga un like. Gracias, hermano. Te quiero. Oye, bro. Ya dale a empezar. Quiero ver cómo juegas para que haga lo mismo. Hola, Alejandra. Buenas noches. ¿Qué pasó con la cita? ¿Cuál cita, güey? Ustedes eran mi cita, vatos. Me saludaste en Nach. Hola, Derin. ¿Por Otcrowby para cuándo? Eh, pronto. Como en unas dos semanitas, creo. Es que no me he fijado cuando toca. Aquí ando con mi nueva laptop. Ya, ahora sí. Voy a empezar. ¡Listo! Soy Wheeler Wilder. Maestro de los macabros. Ay, verdad que aquí está en Español de España. Ay. Ay. Qué feo. Qué feo. Vale. Mi nombre es Wheeler Wilder. Qué buen mapa de Spaceland. Es chido. Es chido, es chido. La verdad fue un buen comienzo de este juego. Me refería a ti, bebé. Ya me contestaste. Ah, que yo soy tu amor. No, bro. No te equivoques. Espera, espera. Se escuchó un poquito fuerte, eh. Un poquito fuerte. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Muy bien, hueoncito. Un saludo para ti. Saludo, señor. Estú, eres. ¿Y mi, tu novia o el chat? No. Nelt. Ese tipo de cosas no hace falta responderlas. No pasa nada. Kevin, gracias por la donación. Querido Kevin, te quiero mucho. Este juego, yo siento que hay un problema cuando no corre, pa. Porque mi personaje no corre bien. ¿Qué le pasa, pues? ¿Será por el cuchillo ese que tiene en la mano? No corre bien. Se queda atorado. Bobo. Qué raro que juegues en Infinity Warfare Gaming. No, así lo juego de vez en cuando, eh. La verdad que sí. A la vez, ¿por qué empezaste con tanto dinero? Pero, eh, porque en este juego, cuando completas todos los easter eggs, te dan una recompensa de todos los perks. 25.000 puntos y las armas con un pack a punch. Pero solo en este juego, eh. Hay manquitos que se lo ponen en Black Ops 3 porque, bueno, en fin. Pero no, en este juego nada más es una recompensa. Aquí es por haber completado todos los easter eggs. Una buena recompensa, un premio. Un saludo y me suscribo. Gio, no me amenaces. No seas malo. No seas malo, por favor. Los gráficos se ven muy blancos. Sí, este juego es más o menos de ese estilo, eh. Eduardo Núñez Andrade. Muchas gracias, Eduardito. Te quiero mucho, pa. Te quiero mucho, Eduardo. ¿No tenía este juego en inglés la otra vez? Yo creo que sí, eh. Me parece que sí. No, pero aguanten, aguanten. Aguanten. Que creo que hoy me motivé y dije, en un futuro voy a grabar este mapa otra vez sin el corte este del director. Porque, a ver, obviamente yo lo pasé sin corte de director, eh. Yo subí video y todo. Pero es difícil, la verdad. O sea, tendría que practicar bastante. Tape el hubo porque aparte nada más puedes comprar 5 perks. 5 perks. Yo jugué la versión de prueba y estaba bueno. Este tuvo versión de prueba. Eso no me acordaba, loco. La verdad que no, eh. No recordaba ese detalle. Y me perdió la humildad, perdón. Kevin, tengo otros 2 dólares y gracias por el directo. Gracias, Kevin. Gracias. Gracias, hermano. Acepto tus dólares. Te quiero, pa. Te quiero. Siempre hay un periodo del año que te vuelvo a ver. Te veo desde 2019. Ah, ok. Me abandonas y regresas. No te preocupes, eh. Normal. ¿Hace cuánto que pasaste este mapa sin corte del director? Eh, 2017. La única vez que he pasado este sin el corte fue una vez y ya. La primera, la única. La única. Porque cuando salió Infinite, no. No jugaba con nadie. O sea, en todo caso jugaba con los suscriptores que se unían. Pero era muy difícil en cooperativo porque eran 4 aliens, ¿ven? Era mucho más amigable en solo. ¡Habrá mal varado! Buenas vibras a todos. GG Gaming, ¿cómo estamos? Muy bien, papu. Muy bien, batón loco. Te quiero, pa. ¿Qué juego es? Infinite Warfare. Un Call of Duty que salió en el año 2017. O 16. No, 2016, loco. Sí, salió en 2016. ¡Qué top! Para cuando un live de los zombies en Warfare 3. En la morada suelo darle todo el tiempo, ¿eh? Por si te interesa. En Twitch. Ahí le metemos un poquito de cariño. Está la calculadora, ¿por qué? ¡Qué pro! Gracias. Hola, flopa. Ahí están los lentes. Y aunque no lo crean estos zombies, si tienen alguna cosita chévere, ¿eh? La verdad. ¡Eduardo Nunez Andrade! Ya era miembro, pero me lo quitó YouTube porque me atrasé un día. Tengo sueño, no he dormido 24 horas. ¿Por qué? No, no, no. Si vi que eras miembro, que ya tienes el icono de miembro. Gracias, hermano. Aparte, si te ubico, Eduardo. No como que... ¡Ay, activé el que no era! Quería sacar liquidación. ¡Qué pesado, de verdad, eh! ¡Qué pesado! Otra pregunta. ¿Te gusta jugar en primera persona o en tercera? No, en primera persona, está ilusión. Es que en tercera persona es interesante, pero los controles no son los mejores del mundo, ¿sabes? Ten otros dos dólares y gracias por el directo. Te quiero, pa. Te quiero mucho, eh. Te quiero. Yo no pude volver a ser miembro. No pasa nada, Alejandra. No pasa nada. ¿Por qué juegos están en Español de España y Hola Gaming? Porque la mayoría de juegos en Steam, la mayoría, están en Español de España nada más, loco. Creo que ya con el tiempo eso ha ido cambiando, pero... ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! Aquí todavía no afectó ese cambio, ¿sabes? Qué desgracia. ¡Verdo! Gracias por la renovada de miembro. Te quiero, Verdo. Me pone nervioso que no corra el pesado este, eh. Me pone muy nervioso, pa. ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! Oye, no me van a creer, pero no me acuerdo. Buenas vibras a todos. Ah, por acá. De cuatro hojas, corazón rojo, ¿cómo estamos? Y Abelardo, muchas gracias por renovar el miembro. Gracias, Abelardo. Tu papá ya se enteró de que eres de la comunidad gay. No se dice comunidad gay, se dice comunidad LGBT. Y no. Wplay, un saludo. Bienvenido. Ya era miembro, pero me lo quito YouTube. ¿Por qué me atrase un día? Es que así, YouTube, un día que no pagas. Te lo quita de una. ¿Qué tal, Lobo? Gracias por la rosa. Igual gracias por el apoyo, eh. Y gracias a todos esos que apoyan. ¡Qué gratis! Ok, la calculadora. Estoy en blanco con la calculadora. Ah, no. Ya sé dónde está. Aquí en Kepler. Claro, es que este mapa no se me va a olvidar nunca, eh. Nunca, nunca. ¿En qué sirve el corte del director? ¿En qué ayuda? Ojo, Artic. Pues mira, hermano. Si no te parece una ayuda, empeza con todos los perks. 25.000 puntos. Y que las armas tengan un pack a punch. Pues no sé qué más quieres. No sé qué más puedes pedir. César, gracias por ese chile. ¡Berdo! Hola, chiquito, sabroso. ¿Ya tomaste agua? Pues no, hermano. Ahorita voy a tomar un poquito. Vamos a hacer algo. Vamos a tirar de caja primero para quitarme este cuchillo que me tiene mal. ¿Gaming lee TikTok? No, ese pinche gaming. Nunca lee nada, güey. Léeme, pinche gaming. ¿A qué hora vas para Twitch? Después de aquí. Que también te diré algo, hermano. El directo de Spaceland no debería ser muy largo, eh. Debería ser bastante corto. Ya tengo novia. Victoria Castillo ya tiene novia. Mira, Victoria sí es de la comunidad. ¡Ujú! ¡Ya la tengo, pibe! ¡Dale! Ya tengo el arma especial, ¿viste? ¡Qué mantequilla, eh! ¡Qué mantequilla! Bueno, How Wiser. Ahorita me la quito por si acaso me caigo. Tenemos la Discord. Creo que te saltaste un rico miembro. No, no, no. Gracias a todos los miembros, eh. ¿Gaming, sigues con tu novia? ¿Cuál novia? ¿Cuándo dije yo que tenía novia, hermano? Yo no tengo novia, pa. ¿Cuándo juegas Pueblo? Nunca. ¿Y cómo qué? ¿Cómo que cuando juego Pueblo, hermano? Siempre estoy jugando esa vaina. Todos los días estoy en Pueblo. ¿Cómo meternos por el portal de acá? La novia es de mi salón. ¿Qué me soy gay? Pero como nunca me lees, nunca lo sabrás. Ay, Valentín, ya te descubrimos. Hola, chiquito sabroso. ¿Ya tomaste agua? Chiquito sabroso. Chiquito sabroso. Qué grande, ven. ¿Poco River, River? Obviamente River, papá. Siempre. No te equivoques. No te equivoques, rey. Ven, ¿cómo se llama lo que usas para dejar toda la noche sacando chicles en la fábrica del Dr. Monty? Autoclicker se llama. Autoclicker. O sea, eso no solamente es para eso. Lo puedes usar para cualquier juego que te pida presionar click como loco. Autoclicker. Muy útil eso, la verdad. Para que no estés todo el día ahí dándole, ¿no? ¿Se puede hacer en solo el easter egg de Origins? Claro, de hecho, hermano, subió una guía a Betancur. Métete en mi canal. Hace 4 o 5 días subió una guía para Origins. Entonces, te la recomiendo. Con humildad te lo digo. Vela. Te va a servir, papu. Purit se parece a Perú. Uy. ¿En qué sentido Purit se parece a Perú? Hola, Jazeli. ¿En qué sentido? Zapito. Órale. Buenas noches, Pipo. Bueno. ¿Qué les parece si armamos ya la Ceticom hablando con el papu este? Con David Hasselhoff. De hecho, el Gaming ya hizo una guía de ese easter egg. La puedes ir a revisar. ¿Por qué eres tan pro? ¿A poco? ¿A poco sí soy pro? Hola, Douglas. ¿Qué comiste? Hoy comí... O sea, como pollito con tortilla. Entonces, envolviéndolo ahí como un taco, ¿no? Pollito con tortilla y... Bueno, había ensalada, pero yo no agarré. ¿Saben que yo era ensalada? ¿Cómo conseguiste al DJ? El DJ te lo dan por completar easter egg. Esa es tu recompensa. Cuidado, en este juego había buenas recompensas, pa, eh. Había unos premios muy interesantes. Aquí está. David. Give it to me, man. Come on. No me lo va a dar, en serio. En serio. ¿Me saludó un verificado, porfa? No. ¿Te gustaron los zombies de MW3? Sí. Sí me gustaron. Sin embargo, pues... Por desgracia, valió. Porque ya no le van a meter contenido por culpa de... De que trellar según se retiró del juego. Esas son filtraciones, nada más. Eso no está confirmado. ¿Cómo tienes todos los precios, hermano? Porque saqué Precaholic. Como Black of 3. Saqué el chicle. No, hermano, mira. Te comento, Rey. Ese es el premio por completar todos los easter eggs de este juego, ¿ok? Puedes activar esta opción. O sea, activar y desactivar. Si tú no quieres empezar con todos los pers, no tienes que hacerlo. No creas. No te obligan. 2D. Ya viene a molestar. Claro que no, hermano. Siempre apoyando tú, ¿eh? Te quiero, 2D. Te quiero un montón, mi brody papu. Carnalito. Treyarch socialista, dice. A ver. Oye, ya. Dame el ascético empezado. Que te reviento, ¿eh? Ya, ya está lista. Vamos a ver ahora, ¿a dónde me toca hacer la defensa? Bueno, aquí no. Agradecido con el de arriba. Shadow Error. Un saludo hasta Nicaragua, hermano. Gordy Gaming. Creo que en México no saben qué es bollito. Yo lo sé porque soy de Venezuela. Gordy Gaming. ¿Bollito? ¿Un bollito? No, no saben. No saben, la verdad que no. Un bollito. Pero, ¿por qué lo dices? Yo cuando dije bollito hace unos días, ¿no? Ahora me dicen gordys. Hola, gordys. ¿Cómo está? ¿Qué confianza? ¿Vos, ah? El bollito es como una bolita rellena de carne, por ejemplo. Y echa con la masa de la harina, de harina pan, con la que se hace arepa. Pero aquí no está, ¿eh? No lo veo. Nico, gracias por las rosas. Te quiero, pa. Tu video es como una chimba. Gracias, Santiago. Reconocan al jefe tribal. Ya salió. Te puedo decir carlindo. Carlindo. Hola, gaming. Ya vine a molestar. Carlindo, dice. Ay, Dios. Carlindo. Hola, Jurgen. ¿Cómo estás? ¿Algún consejo para Vlod? Sí, hermano. Ve el último directo que hice. Porque la verdad creo que me salió bastante bien la partida. O también chequen el mensaje fijado de esa cuenta que se llama el Gaming Channel YouTube. Que es mi canal secundario de cortos. Ahí he subido unos cuantos truquillos que te pueden servir. ¿Ok? Aquí está, mira. Nah, está ahí loco, oíste. Esta ubicación me pone mal. Me pone nervioso. Hay que comprar las granadas de criocongelación mejor. Oh, my God, guys. Oh, my God. ¿Solo estás en live en TikTok? No, hermano. Estoy en TikTok y en YouTube. Estamos en las dos plataformas a la vez. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Juega Extinction? No quiero. Eh, pues, Jair. Es que aquí en TikTok llevo ya cuánto gente? Más de un mes de que he hecho directos aquí, ¿verdad? En TikTok. Pero no dejo de hacer en YouTube, pues. Jamás. Hago los dos a la vez. Como ya no subo tantos cortos, pues no quería que el canal de TikTok se quiera abandonado. Entonces creo que una buena manera era esa, pues. De hacer directos también aquí. Está chido. Porque pase lo que pase, mi canal secundario, si lo dejo abandonado, pues, hey. Al menos conseguimos la placa ahí, ¿sabes? 100.000 suscriptores no está mal. Pero TikTok no da placa. TikTok no da reconocimiento. Listo. Primera defensa completada. Vámonos. Y me siempre tuve una duda. De los Black Ops 2, los easter eggs se pueden hacer en local. Origin sí. Los otros no porque es cooperativo. ¿Dónde vas a sacar a la people, no? Ese es el detalle también. Iván, gracias por los rositas. Qué amable. ¿No crees que empezar con todos los perks es muy fácil? Juan, mira. Yo te digo una cosa. O sea, te respondo así, de verdad. Escucha. Yo no estoy usando un mod. O sea, yo me gané este derecho. Si tú completas todos los easter eggs, te ganas este derecho. Entonces, ¿sabes? Digo, Juanito. Intenta completar los easter eggs. A ver si te puedes ganar este requisito, ¿no? Este premio. No es como que me estoy poniendo un mod y ya activo todos los... No, 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 no. No te equivoques. No te equivoques, ¿ok? Si compro un lacostre con el DLC Chronicles, tengo todos los mapas. O sea, tienes todos los mapas de Chronicles. Te van a faltar los del Season Pass. No es lo mismo. Cuidado, eh. Adiós, Kevin. Kevin, así, bien frío. Ya me voy. Adiós, Kevin. A ti te faltaron dos easter eggs. ¿Cuáles te faltaron? ¿Cuáles, cuáles, cuáles? Kevin, se puede en local con pantalla dividida. Purit no se puede de dos. Purit no se puede de dos, brody. Juega Poppy Playtime. ¿Por qué no? Es que Poppy me está encantando, eh. Me parece buenísimo, bro. Hola, Luca. Ah, ahora sí, Kevin. Adiós. Bueno, un poquito. Un poquito mejor, Kevin. Porque, Dios mío. Pensamos que no nos querías, Dios. Dios mío. Un niño de pocas palabras. Saludos, Milton. Bro, yo te veía desde cuando necesitaba ayuda en los easter eggs. Muchas gracias, me ayudaste cuando era pequeño. Ey, saludos, pa. ¿Todo bien? Todo fino. ¿Qué tal? Poppy ZZ, ¿cómo te atreves? Respeta. Poppy es god, eh. Vamos a buscar dónde está ahora la Zeticum. ¡No! ¡Kabum! Poppy es super god, oíte. No, yo no compro todavía. ¿Te has hechado alguna vez? No sé qué significa eso, hermano. ¿Habla español? ¡Eduardo, no oyes! Solo te acompañaré hasta que acabé el directo gaming porque me dormiré. Hablando de mapas, ¿a ti no te pasa que cuando juegas Origins of the Black of 3 te saca? No. No, no, no. Que me saque la partida, no. De la nada. Nel. ¿Será por tu internet? Eduardo, gracias por la donación. Nunca me ha pasado. De hecho, a ver, yo creo que Origins de vez en todo caso es el mapa más estable. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido, carnalito, brody, papu. Vamos a revisar si está por acá. Las, la, la Zeticum. Un saludo a la people. Un saludo para la people. Para la people. Nah, qué feo. Estas ubicaciones no me sirven. No me sirven. El tururu no sale de ningún lado. Lo que pasa es que yo agarré esa maña desde que empecé a hacer directo para no quedarme callado. Porque después como que habían silencios incómodos. Entonces me quedo ya como un tic nervioso ahí que no me puedo quitar. Disculpen. Disculpen si les molesta ese tururú. No es mi intención, ¿eh? Ya me quedé bugueado. Sí, por eso fue que empecé a hacerlo, loco. Te lo juro, ¿eh? Y igual eso era cuando no ponía música todavía. Entonces escuchaba a veces silencio. Y digo, no, no me gusta eso. Hola, Juan Felipe. El silencio. El poder de tu amor. Que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo. Eduardo Núñez, no es mi internet. Porque solo me sacan Origins. Bueno, pa, en ese caso Eduardo no tengo idea de qué será, ¿eh? Porque ya te digo, a mí no me sucede eso. Ahí sí te fallo, carnalito. Me voy a hacer este easter egg en media hora. ¿Será posible? ¡No, no, no! Voy a fallar. Bueno, chicos, ayer lo dije muchas veces. Pero recuerden, no vayan a ver la película de Madame Web, ¿ok? Malísima. Malarda esa vaina. Malísima. Actuaciones muy raras. Silencios incómodos en la película. El villano más idiota del mundo. No, no, no. Una basura. El poder. Ahí está. Listo. Mátalo si tienes munición. Perfecto. Vamos a poner esa moneda por acá. Que la vaya a ver, dice. ¡Abelardo! Solo te acompañaré hasta que se acabe el directo gaming porque me dormiré. No pasa nada. Hablando de mapas a ti no te pasa cuando juegas Origins de Bo 3 que te saca. Te quiero, pa. Te quiero, pa. Vas a ir a ver... Bueno, Deadpool puede que sí la vaya a ver. Sí, esa puede estar interesante, aunque no vi las otras dos. De todas maneras, no importa, ¿no? Igual se goza, creo. Pa' acá, Panch. Es que yo te veía desde hace un buen y ya no me acordaba de ti, pero estás aquí, Alejandro. Ay, gracias, gracias, bro. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido. ¿Ya no te acordabas de mí? Me habías olvidado, corazón. Qué feo. Cuidado con la luz. Cuidado con la luz. Hoy cumpleaños, Elian. Felicidades, hermano. Feliz cumple. No es internet porque solo me saca en Origins. Espero que hayas disfrutado, querido Elian. Solo me falta el ataque de la cosa radioactiva y la cosa del más allá para poder tener el modo director. Bueno, o sea, te faltan los dos más peludos, ¿no? Ah, no, mentira. Porque este también está difícil, pero... Pero es que esos dos... Uy, uy, uy. Güey, la primera vez que yo entré al ataque de la cosa radioactiva con equipo, güey, hubo un vato que hizo que nos quedáramos cuatro horas en esa pelea. Cuatro horas. Y entonces otro lo tenía que ayudar para meter el código. Horrible era eso. Horrible, pa. Horrible. Hola, Kevin. ¿Cómo estás? Bienvenido, Henry. Bienvenido. Ah, la parte de los químicos. La parte de los químicos, top. Top, top, top. No, no fue, no fue Gabito, no fue Gabito. No, y entonces después, años después volvimos a jugar, ¿no? Y entonces yo tuve problemas así como en... Ponle que en diez intentos, ¿no? Como media hora. Y el vato como que se la daba de canchero. Como que me decía, apúrate pues y tal. Y yo, sinvergüenza. Y esa vez que este tuvo que esperar cuatro horas. ¡Hala! ¡Qué agrandado, Dios! Se le olvida el pasado. Sinvergüenza ese. Vámonos pa' acá. Vámonos pa' acá. Mi equipo y yo nos tardamos dos horas en la parte de la fórmula. Ah, eso era horrible, pa. La fórmula química era horrible. Horrible eso, men. De tener que estar cambiando el color del mapa. Lo peor del mundo. ¿En verdad es cuenta oficial de TikTok? ¡Claro! ¡Claro! O sea, ¿tú de verdad crees que hay una cuenta fake mía? No, papu. No, peace. Hola, Jor. Bienvenido. Bienvenido, hermano. Un saludo para ti. Ok. ¿Hago de una vez la última? Dime que me la puso abajo. Dime que me la puso... Bueno, tengo radio de casetera. Y, bueno, munición máxima también. Debería activarme esta mantequilla. Energías renovadas mejor. Perfecto. Me pasé Black of Dove. Perfecto, ¿no? Extraño todos tus videos de mapas creados por la comunidad. No, y todavía siguen saliendo pa'. Nah, qué mantequilla. Siguen saliendo mapas creados por la comunidad. Por si los quieres ver, pues todavía están ahí, eh. Seguimos subiendo... Custom Maps. Aunque bueno. Últimamente la actividad está un poco... Un poco baja. Hay que decirlo. O, también lo que pasa es que ahora unos cuantos creadores, pues ya están cobrando. Y bueno, se respeta, bro, pero... Es que, miren, por ejemplo. Ya voy a bajar el volumen que me quedo sordo aquí. Hay un proyecto ahorita, güey, ¿no? Hay un proyecto ahorita que están haciendo de un mapa de trance que se parece mucho al de Black of Dove. Hasta ahí todo bien. Pero el problema es que ahorita es de paga y no está completo el mapa. Y cobran como... No sé... ¿Cuánto sería? Como 20 dólares al mes, loco. O sea... No, yo no puedo pagar 20 dólares al mes por un custom que ni siquiera está completo. Eso es lo malo, bro. ¿Que estos creen que todos somos gringos y todos tenemos billetes así para tirar para el techo? No, obvio no. Come on, gringo. Come on, man. Cobra un poquito menos, sin vergüenza. Un poquito menos, por favor. Yeming es el más capito. Gracias, bro. Muchas gracias. Siempre es bonito recibir halagos, ¿no? Siempre es bonito cuando se nota el cariño de la comunidad. Elian. Voy a fallar. Voy a fallar este reto, tíos. Voy a fallar este reto. ¡Qué pesado! ¡Ay! ¡Qué tofucking! ¡Hala! Gente, no se burlen, ¿eh? No se burlen. Prohibido burlarse. El que se burle no entra a mi círculo de papus. ¡Ey, alguien donó! Elian Santiago, gracias, Kevin. Espero que no borras el directo como el otro año que no pude grabar la felicitación. Te quiero pa... No, 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 perdón, bro. Es que si lo borré debe ser porque fue una tragedia, normalmente. O sea, cuando yo borro directo es porque me pongo un reto de completo en este reto y termino fracasando de manera horrible. Pero este no lo voy a borrar. Si fallo, lo intento otra vez, ¿sabes? ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! O cuando pongo... O que me enoje también, Alejandra, es verdad. Pero no... Bueno, sí, la verdad que me enoje. Exacto, sí, exacto. Exactamente. Game Run Productions es el mismo que publicó Waterpark sin permiso. Dark John, ¿es en serio eso? ¿Es en serio? No, pero ¿cómo sabes? Fuente, Ariel 12, cuenta ese chisme. Cuenta, cuenta, cuenta. Cómo me encanta un chisme, ¿eh? ¡Eduardo Núñez! ¿Qué es eso de albur? El más capito. No, ¿qué habla? ¿Qué es eso de albur? No entiendo. ¡Ey! Esta me la tengo que cambiar. ¿Qué hablas, Eduardo? Pero deja de ser el mejor de zombies, por favor, mi amor. Ay, perdón. ¡Cuenta el chisme! ¡Cuenta! Ya me prendiste, güey. Gracias, Jamie. Espero no borres el directo como el otro año que no pude grabar la felicitación. Te quiero mucho, pa' Corazón Blanco. Nel, Nel, Nel. Nel, papu. A ver, por acá. Le mando un saludo a mi primo. Un saludo pa' tu primo, pa'. Luis, gracias por las rositas. No sé, men. Mauro, eso que te dije de Green Run Production se ve raro, loco. O sea, pero si están haciendo el mapa, ¿no? No son estafadores como tal. Al menos por ahora, ¿no? Capaz que nunca completan transit del todo y solo quieren el billete. Hanna, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cuánto cuestan las granadas de hielo? 3.50, ¿no? Que me matan. Me matan. Me matan. Hola, SP. Que quisiera comprarlas, güey, pero tan caro. No, 3.50. Qué estafador, Dios. Qué estafador. Está medio olvidado World War. Pero es normal, ¿no? El ciclo de la vida. Ahí está. Horrible. Horrible, horrible. La puntería. Lalito, ¿cómo estás? Sí, van a sacar una versión como de hetero oscuro de Transit. José mata. ¡Ojo! José. ¿What? Gracias por esa bomba. Bienvenido, José. Qué locura. Ayer, Ramiro tiró un montón de bombas y hoy José tira estas bombas así de la nada. Out of nowhere. Gracias, pa. Muchísimas, muchísimas. Hasta me salió el ojo del corazón. Mira que hace años que no digo ojo. Hasta me salió del cocoro el ojo. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Y jugando a Infinity Warfare, José. No, increíble, pa, eh. Increíble. Yo pensé que iba a estar solo en el directo de hoy. Yo pensé que nadie me iba a acompañar aquí en Infinity Warfare. ¿Para cuándo Mephistófeles? Alexander, mira. ¡Y, mira! 98 tickets. Listo. Les propongo un sueño, güey. Les propongo un sueño. Juntar. Pero es que Erbic no va a querer jugar, ¿no? Reinaldo tiene Infinity. Toxic también. Y a Francho, bueno, voy a tener que comprárselo a la rata pelueza. Para que después diga que soy una rata, ¿no? Ni modo. Para que hagamos... O sea, para carriarlos a los manquitos en todos los easter eggs. Y terminamos con Mephistófeles, ¿no? De manera triunfal. Bienvenido, Zombicero. ¿Qué más, no? Hola, Javi. Con los DLC, pues será. Pero voy a ver si hay una oferta en Eneba o algo, ¿no? Que esté baratísimo. Porque si no, no puedo. Porque tengo que pagarle al ganador el premio, el de Modern Warfare 3. Que, por cierto, creo que no me ha respondido todavía. Pilas con ese detalle. Epa, ¿ya me puedo ir o qué? ¿O qué pedo? Aquí viene el dinero. Aquí viene el dinero. Money, 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 money. Dale, dale. Dale, dale. Gracias, pa. Hola, Gaming. Buenas noches. Te quiero, pa. ¿Te das cuenta de que aún no tienen los 1K espectadores? Pero, ¿y eso qué tiene? ¿Cuál es el problema, pa? O sea, no entiendo. ¿Por qué cambiaría eso algo? ¿What? O sea, no es como que... Ah, no voy a hacer directo porque no tengo mil espectadores. ¿What? ¿Consideras que este es el mejor mapa no hecho por Treyarch? No sé, porque mi corazón también está un poquito hacia los zombies de World War 2. No sé, loco, la verdad, eh. Tengo mis dudas. Eso lo comentaron en el Discord de remaster de Buria de lo de Green Run Productions. Dark John, quiero ver, eh. Manda fotos, güey. O sea, pero eso está público para que todo el mundo lo vea. Increíble. Es que se me hace raro que ese proyecto de transit lo anunciaron y ni siquiera pusieron su nombre ni nada, ¿sabes? No sé, es medio extraño. No, la alerta de la nuclear la cambié, chicos. ¿No les molesta? No les molesta, ¿verdad? Es que ya, ya tenía mucho tiempo con ella. Es bueno ir modificando las alertas para que no nos hartemos. Digo. ¿Role en el DLC de una? Santiago, te quiero, pa. Será mía. Tu alma, Jera, mía. Vamos a agarrar a la Banshee. A God Banshee. Uh. Otra radio casetera para mí. Sí me molesta, pero bueno. Perdón. Perdón, hermano. Discúlpame. El que se ve más real y pronto de salir es el de Dairai. Sí. Pero es que ese es más creíble por las personas que están detrás. Porque el Mr. Tilexify yo creo que pone el varo y el creador se llama Zela. O sea, ese vato ha hecho mapas muy top. Si no estoy equivocado, creo que él fue el que hizo el de Pueblo. El de Pueblo remasterizado. Si no estoy equivocado, tendría que checar. O sea, no es que agarró cualquier creador loco y le dijo, wey, te pago 100 varos y me hacen un mapa. No, no, no. Agarró un vato pro player. Un pedazo de pro. Oye, Nildo, los retos, tío. ¡Caseta! Carlos, te miré jugando en World Warfare 3 Zombies. Sí, Brian, ¿por qué lo dices? Sí lo juego, bro. Estaba tratando de completar el evento y subiendo de nivel la escopeta. Yo quiero hacer materia oscura, bro. Tú no, tú no. Cuéntame, cuéntame. Cuéntame, querido Brian. Te quiero pa... Te quiero pa... Baja múltiples. Ahí está. Fino, fino. Hola, Freddy. Tú eres el papá de los Cots. ¿Por qué, Isaac? El ganador del sorteo era una cuenta multi del Gordis. No, no. No era una multicuenta mía, pesado, no. Tu sogro se llama Carlos. ¿Qué mando usas para jugar? Es box. Es box. Es vos. A ver, a ver, a ver. Pasa para acá. Pasa mi cosita, por favor. Necesito el premio. No me lo da. ¿Por qué? Carlos se mire jugando en MW3 Zombies. Unishit. Gracias por las rositas. Muchas gracias, pa. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Quién ganó el sorteo? No me acuerdo de su nombre, pero le respondí. Ahí lo mostré en el directo de... ¿Cuál fue? ¿Cuál fue en el directo que hice el sorteo, gente? Hace dos, tres días, ¿no? Ahí mostré el ganador. O sea, por si tienes dudas, ¿no? De si ganaste tú. Te miré una partida y no quería molestar. Andaba en la zona roja. Ah, pero tú dices que estabas en la misma partida que yo. Mentira, Brian. Mentira. Ahí está. Bueno. No te creo. No, pero es que tú sabes, yo estaba en la zona entre la uno y la dos. Ya para la roja no voy solo, ni loco. Yo me quedo tranquilito. Sin molestar a nadie. Bueno, vámonos a mejorar la Banshee. Y ya estoy. Hola, Zomber. Bienvenido. Buenas noches. Los vamos. Los vamos. ¿Cómo consigo al DJ de personaje? Completé el easter egg una vez y ya. Te lo dan. Bueno. Vamos a arrancar. A ver si tenemos buena memoria, ¿no? Odio este paso, loco. Odio este paso, de verdad. Qué pesadilla, hijo. Verde, verde, arcade, azul, polar, amarillo, Kepler. Voy a notarlo, ¿no? Verde, amarillo, polar y azul, Kepler, ¿no? Verde. Verde, azul. Verde, azul, amarillo. Verde, azul, amarillo. Sería. Arcade, polar, Kepler. Voy a probar, ¿eh? A ver. ¡Vamos! ¡Vamos, Tilín! ¡Vamos! Que la primera la hicimos bien. ¡Les dures! ¡Les dures! A granada, qué mala dio. Pensaba que el efecto se quedaba ahí en el piso, pero no. ¡Vamos! Unishier, gracias por las cinco tazas. Te quiero pa'. Adiós, Junior, nos vemos. Ya falta poco igual de Junior, ¿eh? Digo, por si acaso, ¿no? Por si te interesa, digo. Sí tengo Discord, pero está abandonado, chicos, chicos. Polar. Eh... Polar. Polar Arcade. Polar Arcade Kepler. ¿Qué? ¿Polar? ¿Arcade? ¿Kipler? ¿A poco? Ah, no, 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 no. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿No era Polar Arcade? Ahora sí lo hice mal. ¡Oh, oh! ¡No! ¡Brutus! ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Gammy nos obliga a quedarnos? ¡Zipis! Están obligados. ¿Cuál era? ¡Ay! Bueno, padrino, ¿cómo le va? Todo bien. Amarillo. Sí, Polar. Ah, no, 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 no. La regué, la regué, la regué. Amarillo sería Polar Arcade. Eh, ya. ¡Oh, sí! Polar Arcade Kepler. ¿What the hell? Ah, mejor no le doy ahorita, ¿ok? Me espero. Me voy a esperar, me voy a esperar. ¡Eduardo Noñez! Me retiro porque tengo sueño. Eduardo, cuídate, bro. Cuídate, gracias por bancar, eh. Gracias por bancar, brother. No, si es Polar Arcade Kepler. ¿No? Polar. No, Polar. Mira, mira. Aquí están los colores. A la madre, es verdad. Tienes razón. Soy bobo, eh. Soy bobo. Soy bobo. Es verdad, es verdad, chicos. Ya, olvídenlo. No digan nada. No digan nada. No digan nada. No digan nada. Es que lo noté mal, güey. Lo noté mal. Amarillo es Kepler. Ahora, lo tenía mal anotado. Pero si lo tenía mal anotado, ¿cómo hice la primera? Bien, pues. Ah. Los misterios, ¿no? Kepler Arcade. Polar. Ya, ya. Ahora sí, ahora sí. Kepler Arcade Polar. ¡Ay! Ahora. Ok. Bueno, todavía estamos dentro del tiempo, ¿no? Sí. Uh, vamos sobrados. Sobraísimos, pa. Metele nitro, papi. Metele nitro, papi. ¿Por qué tengo sueño durmiendo? Tengo sueño. Durmiendo. Te quiero, brody. Radio casetera para... Radio casetera para mí. Amarillo. Amarillo. Kepler. Kepler Arcade. ¿Sí? Ok. Ok, ok. Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. ¡Ay! Ok. Se viene. Se viene, papus. Se vienen los payasos. Dale. Siche. No le tengo miedo a nada. No le tengo miedo al éxito. Fierro, pariente. Vámonos. ¿Cuál es tu canción favorita? Eso de estéreo. A mí me gusta... Bueno, la de música ligera y la de... Ella usó mi cabeza como un revólver. Buenísimo. Ella usó mi cabeza... Como un revólver. Muy top. Presión americana también está chida. Tiene muchas buenas. A ver, voy a poner la radio casetera y reviento al alien. Lo reviento. Uy, uy, uy. ¡Ya, güey! ¿Qué te pide? ¡Cabum! 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 ¿Qué quieres? Admite que te reventé. Admítelo, admítelo. Admítelo. Admítelo que estás tocadísimo ya. Mira. ¡Toma! ¡Toma! ¡Perfecto! ¿A ti te gusta Crash? No, es que nunca lo jugué, pa. No fue mi infancia Crash. Entonces no le tengo cariño. Pero sé que para muchos los marcó, ¿no? Y cuando salieron las ediciones estas remasterizadas fue increíble. Es como yo era de 64. En Play 1 jugaba puro de Winning Eleven. FIFA. Más nada, eh. Puro de deporte ya. Usa los 51 perks. Chicos, no se puede en todos los juegos, ¿ok? Ya sé que los volví adictos al mod, pero no se puede en todos. ¡Auch! Ah, andas agrandado, pues. Andas agrandadito, alien. El alienígena. ¡Pocho! Gracias, Pochito. Muchas gracias, Pocho. ¡Te quiero, pa! Gente, la próxima vez que juegue Spaceland, lo prometo, que me parto un rayo. Si no, le vamos a dar este easter egg sin el corte del director, ¿ok? Para ponernos a prueba. Alrighty. Alrighty. Pocho roja, gracias, hermano, eh. Creo que ya va a estar tirado cuando se ponga en el piso otra vez. ¿Dónde está? Míralo. ¡Puma! Llegué a tiempo. ¡Vamos! Bueno, Papu. Con tu permiso, pero te voy a romper la mother. A ver. ¡Toma! 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 ¡Eso! Para controlar todo el pack a punch en Five. Uy, no. No, Enzo. No me recuerde eso ahorita, pa. Gracias por el apoyo. Ahorita no me recuerde. Vamos, chicos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Marquen el tiempo. ¿Lo hicimos en menos de 50 o no? ¡Ay, ay, ay! Pégale, pégale, pégale. Pégale, güey. No le va a pegar. ¡Toma! ¿Cómo que no? Y tiempo. 45 minutos. ¿A poco sí? ¿A poco sí, Tilly? Vamos. GG. GG. Lo he completado. Lo he completado. Fue rápido. Fue rápido. Go. ¿Qué opina el fichaje de Mbappé? Es que no me quiero ilusionar, Arthur. No vaya a ser que después termine yendo al Liverpool o algo así raro. ¿Te imaginas? GG. Por favor, reviéntenme ese botón de likes. Activen la campanita que si no me voy a poner nervioso, ¿ok? Por favor. Por favor. Carlos, gracias por los GG's. 6 minutos y ya eran para los 50. No, y ten en cuenta que el directo arrancó. Ah, 38 minutos me tardé, Sam. 38 minutos porque cuando yo arranqué el directo no empecé a jugar de una vez. Gaming se la come. ¿Qué me como? La cena, sí. La cena, sí. Chicos, revienten el botón de likes. Activen la campanita. Tranquilos que aquí no acaba todo. Vamos para Twitch. Vamos para la morada, ¿ok? Mi canal de Twitch se llama el Gaming Channel. ¿Lo ven, gente de TikTok? Vamos para Twitch. Síganme, tíos. Y amigos de YouTube, aquí les dejo directo cortito hoy. Pero seguimos en la morada, ¿ok? Mañana voy a revisar bien qué mapa podemos jugar con los 50 perks. Es que hoy se me hizo tarde y no sabía qué jugar. Pero mañana voy a venir preparado. No se preocupen. Gracias como siempre por bancar. Los quiero mucho y los espero en la morada en Twitch, ¿eh? Gracias a los que dejaron like, los que comentaron, los que reventaron el botón de likes, los que reventaron el botón de likes, los que reventaron... ¿Cuántas veces lo vas a decir? Los que donaron como José Mata que tiró una bomba diciendo buenas noches nada más. Muchas gracias, José, por esa bomba nuclear. Hoy se come. Gracias al Tito José y a todos los que apoyaron. Los veo en Twitch, ¿eh? ¡Adiós! Los veo en Twitch. Gracias por bancar, cracks. Chau. Uy. Uy, no, no me puedo salir del juego. Oh, oh. Se petó, ¿eh?